Y esta que ven es la manifestación por la plataforma por el 07 y más. Han hecho una marcha hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores para exigir un cambio en el programa África. Denuncian que este plan al desarrollo encubre intereses económicos de empresas españolas. Han salido a la calle a defender que la solidaridad no tiene condiciones. Que se invierta en países que aún no pudiendo ofrecer oportunidades a nuestras empresas, necesitan nuestra ayuda, como son realmente los países del África subsahariana. No en países que tienen o bien recursos pesqueros que ofrecernos, o bien recursos petrolíferos, como el caso de Guinea, que realmente pueden salir por sus propios medios. O se puede hacer desde el Ministerio de Economía, abrir campos económicos en estos países, pero no venderse como ayuda al desarrollo. Eso es lo primero.